Buenas tardes. Con este problema empezamos un nuevo año, 2020, y aprovecho para desearos que sea un feliz año a todos. Este es un problema de geometría en el que vamos a usar trigonometría para resolverlo. El enunciado nos habla de un paralelogramo, que es el de la figura, el paralelogramo ABCD, y nos piden que calculemos el área sabiendo que la suma de estos ángulos, alfa y beta, son los ángulos que forman la diagonal que se ve en el dibujo con la base, y el lado de la derecha oblicuo con la base, sabiendo que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados, y además también conociendo la longitud de la diagonal y de los lados paralelos que tenemos a la derecha y a la izquierda, que tienen la misma longitud, evidentemente, por tratarse de un paralelogramo. Bueno, entonces el área del paralelogramo ABCD es la misma, si os fijáis, que la del paralelogramo BCC'. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en este triángulo rectángulo, es el mismo que este otro. Si imaginamos que lo recortamos y lo pegamos ahí, pues tenemos un rectángulo cuya área, lógicamente, es la misma que la del paralelogramo pedido. Bueno, entonces el área de este paralelogramo es el área del rectángulo, por lo tanto es B' por C', B'C', la longitud B'C' por la longitud C'C'. Es el lado por lado, el producto de los dos lados desiguales del rectángulo. Por trigonometría elemental, B'C' es 10 veces el coseno de alfa, teniendo en cuenta que estamos trabajando con el triángulo rectángulo B'C'C'. Y también con el triángulo rectángulo de C'C'. Entonces por trigonometría elemental, B'C' es 10 veces el coseno de alfa, y C'C' es 5 veces el seno de beta. Muy bien, hemos etiquetado este resultado con 1, luego nos referiremos a él. Ahora bien, C'C' es 10 veces el seno de alfa, y esto es igual a 5 del seno de beta, este es C'C'. Otra vez, trabajando con los dos triángulos rectángulos, esta longitud, trabajando con el triángulo B'C'C', es 10 por el seno de alfa, y a su vez, trabajando con el otro triángulo, que está marcado aquí en azul, rayado en azul, es 5, representa la hipotenusa ahora, por el cateto opuesto al ángulo, que es C'C', por lo tanto es 5 por el seno de beta. Así que tenemos esta igualdad, 10 veces el seno de alfa, igual a 5 veces el seno de beta. La he etiquetado con 2, para referirnos luego a ella. Bueno, pues así, el área de 1, el área del paralelogramo, es 10 veces el coseno de alfa, ya veíamos que era igual a 5 por el seno de beta, pero como 5 veces el seno de beta es 10 veces el seno de alfa, pues esto es 10 por 10, son 100, por el seno de alfa, y por el coseno de alfa. Trabajando con 1 y 2, teniendo en cuenta 1 y 2, ya podemos escribir el área de esta manera, con lo cual todo viene referido a un solo ángulo, alfa. Bien, por otra parte, de 2, de la igualdad a 2, tenemos que, simplificándola un poco, es dos veces el seno de alfa, es el seno de beta. Y como alfa más beta es 90 grados, los ángulos son complementarios, pues entonces podemos decir que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Así, dos veces el seno de alfa igual al seno de beta, lo podemos escribir también de manera equivalente, dada esta información, como 2 seno de alfa igual al coseno de alfa. Repito, porque el seno de beta en estas condiciones es igual al coseno de alfa, ya que alfa y beta son ángulos complementarios. Así pues, el seno de alfa partido por el coseno de alfa es igual a un medio. Y por lo tanto, por la trigonometría elemental, como el coseno de alfa, la identidad fundamental de la trigonometría es 1 menos el seno al cuadrado de alfa con la raíz cuadrada, pues entonces el seno de alfa partido por la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa es igual a un medio. Esto es por la identidad identidad fundamental de la trigonometría. Por lo tanto, elevando al cuadrado los dos miembros de esa igualdad, nos queda que seno al cuadrado de alfa es un cuarto, el cuadrado de un medio, por el cuadrado de la raíz de 1 menos seno al cuadrado de alfa es 1 menos seno al cuadrado de alfa. Así que despejando el seno de alfa se hace muy fácilmente, obtenemos que el seno de alfa es igual a 1 partido por la raíz de 5, tomando la raíz de 5 positiva porque los ángulos están entre 0 y 90 grados, evidentemente. Y por lo tanto, el coseno de alfa, otra vez por la identidad fundamental de la trigonometría, es la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. Es decir, que como hemos visto que el seno de alfa es 1 partido por raíz de 5, su cuadrado es un quinto. Al hacer este cálculo nos da raíz de 4 quintos y por lo tanto es 2, la raíz de 4 es 2, partido por la raíz de 5. Donde de nuevo tomamos la raíz de 5 con signo positivo por tratarse el ángulo de ser un ángulo agudo, por ser este ángulo un ángulo agudo entre 0 y 90 grados. Y finalmente, ya sustituyendo en 3, ahí tenemos el valor de la expresión de la área dependiendo de alfa, concretamente del seno de alfa y del coseno de alfa, pues es 100 por el seno de alfa, que es 1 partido por raíz de 5, y por el coseno de alfa, que es 2 partido por raíz de 5, y simplificando, esto es raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5 es 5, y 100 por 1 por 2 es 100 partido por 5 por 2, 100 partido por 5 es 20, y 20 por 2 es 40. Como las unidades de las que hemos partido en concreto son centímetros, unidades de longitud, pues evidentemente las unidades del área son unidades de longitud al cuadrado, y por lo tanto centímetros al cuadrado. Bueno, espero que hayáis entendido este problemita que es muy bonito y que os sirva. Hasta la próxima.